Ya la familia no es lo que era antes. Antes era el tiempo donde todos iban a la casa de los abuelos para comer, salir con los demás miembros de la familia, y juntos pasar un buen rato. Hoy, todos escogen con quién tener problemas. Tíos y tías peleando por cosas materiales. Primos hablando de cada uno como si fueran desconocidos, tratando de hacerse daño. Desgraciadamente, la única vez que ves a todos juntos en familia es en una desgracia o en algún funeral.